Buen día mi gente linda, yo llegando del Pilates y pues acabo de hornearles estos pequeños que vienen hechos, solamente los tienes que hornear y se los quiero recomendar, son de mis amigos de Delicarnes Boutique Express, son lo máximo, síganlos. ¡Ay qué delicia hacer Pilates los domingos, lo máximo! Quiero mostrarles, esta es otra marca de licras que tengo que se llama Body Fit, está hecha en Colombia y esta particularmente es tan suave y tan rica, la verdad, recoge de forma perfecta pero a la vez suave, miren, agarra, ¿verdad? Pero es una cotón licra tan suave, se siente tan rica, de verdad, es alta, es talla única, licras que son así altas como esta, que te quedan por encima del ombligo, ¿ven? Por encima del ombligo, recogen, tapan, disimulan cualquier imperfección, son perfectas. Así que esta está disponible en Camila Canabal Shop, miren qué bellas, son espectaculares, miren cómo brillan un poquito las estrellas, bellísimas. Bueno, los esperamos, abrimos mañana lunes, les decía que yo estaré mañana lunes todo el día en la tienda y miren, el top también está disponible, es de otra marca que es americana, se llama Teres, es aguadito, me encanta este top. Pero yo generalmente me los meto así, un pedacito nada más. Miren qué belleza, nuestra gente venezolana trabajando, mira, ¿de dónde eres? ¿de qué parte? San Antonio, por aquí, de Valencia, bueno, seguro los van a ver, ¿oyeron? Gracias a los dueños de este restaurante espectacular. Mira, no se suponía que yo me iba a encontrar este venezolano espectacular tan bonito, pero no, yo sé, pero tú tienes, mira, ¿dónde está el tuyo? Vamos a buscátelo. Esto es demasiado lindo, qué lindo, bueno, Dios te bendiga, Dios lo... Bueno, en Wynwood, súper recomendado, Chic, se llama este restaurante, súper duper recomendado. Vengan para acá porque les va a fascinar la comida divina, la atención y, bueno, mucho venezolano trabajando. En silencio voy a hablar de ti, no se suena con tus corazones de que no estás, Kikita, habría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvo es que me lleve... Bueno, ya saliendo para Camila Canabal Shop con un día, mi gente, les voy a mostrar, miren, miren cómo está lloviendo. O sea, bueno, no se ve la lluvia, pero esto, miren cómo las palmeras vuelan, miren esto, que no hay ni luz, miren, tuve que prender las luces de la casa. Está gris, a mí me chocan las cosas grises porque me encanta el sol, pero nada, al mal tiempo, buena cara. Ya hasta me maquillé, hasta brillo me puse, porque es que el día gris no lo soporto, me caen mal los días grises. En fin, bueno, cuéntoles, chicas, que ya llegaron los nuevos Suki, los que ustedes prefieren, estos que son espectaculares o los que yo prefiero, que son lo máximo, que se los pueden colocar así, que se vean, miren qué belleza, espectacular. Ya ya pedí mi modelo favorito, pedí este que ya les mostré y el otro que tiene las dos tiritas. Creo que tenemos uno más, hace unos días se los puse, si me da tiempo hoy en la tienda, se los coloco nuevamente, escribanos, hoy hay en todas las tallas. Antes de irme a la tienda, voy a aprovechar a agradecer esta belleza de regalo que recibo de Bugs Kite Shop, espectacular, un clutch, súper artesanal, bellísimo, súper colorido, gracias, gracias. Llegó mi amada Claudia de Valery Swimwear, aquí está la guapetura tropical de Clau, no saben con qué, tenemos ligras, leggings nuevos. ¡Yujú! ¡Les voy a mostrar más bello! ¡Guau, Clau! ¡Miren leggings nuevos! Este es como camo y tiene, este me fascina, camo con estas rayitas tipo arcoiris, luego está este que está del más allá, como de culebra, con roto, con el drip. Esta es una de mis preferidas sin duda. Ya les voy a tomar fotos, chicas, porque sé que me van a pedir. Esta, esta también es nueva, ¿verdad, Clau? ¡Qué bella! Esta me encanta, perfecta para usar para el día a día también. Esta se nos había agotado y llegó nuevamente, ¿verdad? Esta es la que se había agotado. Miren qué bella, no vale. Espectacular, aquí esperan por ustedes, estamos hoy hasta las 7 abiertos si quieren venir, aquí estoy esperando. Bueno, imagínense ustedes la visita que estamos recibiendo. It's me, María. Sí, es el Instagram de esta bellezura venezolana, que tiene un Instagram que se los voy a dejar para que la sigan. De fashion y la Instagram. Ajá, esperen a la niña, su estilo es espectacular, tienen que seguirla. No es que ella sea recargada, es que se está probando. Se ve recargada, ¿no? No, pero te luce. Se está probando sus Valentina, la gris o la negra. A ver, a ver cuál se va a llevar. Miren qué belleza lo que tiene María Claudia. Estos son nuestros anillos que están disponibles aquí en la tienda. Espectaculares. Está la ranita y esta cosa es como un cocodrilo. Una clienta dijo que era un tubo. 8 y 40 de la noche del Labor Day, el día del trabajador. ¿Qué más o qué cosa mejor puede hacer uno que no sea trabajar? Todo te pasa por ser una... Girl. No saben lo que me pasó. Ustedes saben que hoy cayó como un diluvio increíble aquí en Miami, ¿no? Entonces, yo le dije a Marta que estaba aquí por trabajar. No, amiga, tranquila, quédate en la casa. Yo voy para la tienda, si no hay nadie, porque imagínate, amiga, con ese palo de agua. Le dije yo, yo necesito hacer unas cosas. Estamos haciendo una nueva colección y necesitaba escoger unos cueros y hacer un montón de cosas. Y de repente empezó a llegar un genteo y no me daba basto. Así que muchísimas gracias a toda la gente que vino hoy, que imagínense que no me dio chance ni de grabar, porque estaba cobrando, vendiéndose, estaban probando, todo el mundo le pedía. Se me descargó el Clover, que es el sistema que uso para las ventas. Y esa, pero no prendía. Ay, Dios mío. Pena, pero bueno, ya estoy terminando. Aquí estoy empacándole a mi amada Maite Delgado, la animadora número uno de Venezuela, que quiere tres licras de Valerie. Aquí se las tengo, bueno, que se las muestre ella. Aquí están tres licras espectaculares. Así que mi amada Maite, estoy súper feliz de que puedas disfrutar estos diseños espectaculares de todos los aliados que tenemos aquí en Camila Cannaval Shop, porque toda la gente que yo tengo aquí la amo y por eso la apoyo tanto. Y por supuesto que disfrutes de mis diseños. Bueno, definitivamente un sueño hecho realidad, que la vida nos haya mezclado en el camino y que hoy pueda llamarte mi amiga. Te siento muy cercana, te siento muy especial y te quiero mucho. Gracias por apoyarme tanto.